Es un amor, no sabrá que tú lo seguís Me debí de estar, solo en el último momento Más con David, me está un poco a un rey Es un amor, no sabrá que tú lo seguís Me debí de estar, solo en el último momento Más con David, me está un poco a un rey Es un amor, no sabrá que tú lo seguís Es un amor, no sabrá que tú lo seguís Es un amor, no sabrá que tú lo seguís Me debí de estar, solo en el último momento Más con David, me está un poco a un rey Es un amor, no sabrá que tú lo seguís Me debí de estar, solo en el último momento Más con David, me está un poco a un rey Me debí de estar, solo en el último momento Me debí de estar, solo en el último momento Más con David, me está un poco a un rey